¡Suscríbete al canal! Hola a todos los suscriptores y bueno pues nos hemos reunido 4 youtubers de Roblox para ofreceros algo que seguramente os guste mucho si veis todo el vídeo Os vamos a regalar entre 4 youtubers 4000 Robux chicos Vamos a hacer este sorteo en memoria al evento de Bloxis 2020 que estamos esperando todos con muchas ganas para recibir estos premios Y hemos dicho entre todos los youtubers bueno y porque no nos juntamos y hacemos un evento repartiendo Robux a todos los suscriptores Pues bien pues aquí está el vídeo y os voy a explicar que es lo que tenéis que hacer para ganar hasta 4000 Robux Pero esta vez no quiero ver ningún comentario que diga Raconidas yo es que tengo mala suerte no lo voy a ganar Pues no porque os voy a explicar un truco Os voy a explicar un truco para que tengáis más ventaja que los demás jugadores Para que vosotros si que podáis conseguir esos Robux Y bueno y voy a explicaros que esta vez va a ser muy fácil participar amigos va a ser super fácil vale Seguramente necesitáis Robux pues para compraros game passes en los juegos O bien compraros un objeto como este Como este Como este O yo que se cualquier objeto que os guste Vosotros cuando ganéis los Robux haced lo que queráis con ellos Y bueno pues nada voy a explicaros que es lo que tenéis que hacer vale amigos Es muy fácil primero de todo tenéis que estar suscritos y si no lo estáis Suscribiros a este canal Suscribiros al canal de Bitroner y Noanji Suscribiros al canal de Jugamos Roblox Y estar suscritos también al canal de Igud Games vale Tenéis que estar suscritos a los cuatro canales que nosotros lo sabremos Para que podáis participar Este es el primer paso hasta aquí sencillo verdad Bueno pues si queréis saber donde están estos canales los voy a dejar en la descripción del video Y en el comentario fijado para que lo tengáis muy fácil vale Y ahora solamente la segunda parte La segunda parte es muy fácil y aquí viene el truco Muy atentos que aquí viene el truco porque vais a tener más ventaja que los demás Más posibilidades de ganar que los demás vale amigos En la segunda parte consiste en que tenéis que dejar un comentario en cada uno de los cuatro vídeos con vuestro nombre de Roblox Muy importante que pongáis el nombre porque si no no sabremos si os toca a quien le vamos a dar esos Robux Así que muy importante Y el truquito amigos consiste en que tenéis que deciros a todos vuestros amigos de que vengan a estos vídeos vale Y que comenten pero que cuando comenten que vengan de parte vuestra Es decir ellos podrán poner dos nombres el suyo y el de la persona que se lo ha dicho Así que si tienes 20 amigos y 20 amigos vienen a este vídeo y ponen tu nombre Pues tienes 20 posibilidades más de ganar este sorteo que estamos haciendo los 4 canales 1000 Robux, 1000 Robux, 1000 Robux y 1000 Robux Y no os preocupéis porque os iré informando de quien van a ser los ganadores Que los diremos muy prontito en el canal Os vamos a dejar unos días para que participéis Y bueno pues mucha suerte a todos Y no os preocupéis porque ya sabéis que aunque no os toque No, no os toque perdón Ya solamente con estar suscritos Pues vais a enteraros de todos los eventos de Roblox Y todos los premios que vamos a subiros al canal Y a los canales de los eventos Porque vamos a ir pam pam Promoco de nuevo Pues os avisamos Evento nuevo Os avisamos Y así siempre vais a tener cosas nuevas Y cosas chulas gratis Vale amigos Pues nada pues esto es todo Mucha suerte a todos Esperamos con muchas ganas que empiece el siguiente evento El evento de Bloxys 2020 Estaros muy atentos a los canales Y suscritos con campanita activada Porque se viene una muy gorda Dentro de poco amigos Acordaros que Vamos a poner en la descripción del vídeo Los 4 canales Vale Este mismo El de Vitroner y Noangi El de Jugamos Roblox Y el de Igud Suscritos a los 4 canales Y en los 4 canales tenéis que comentar Con vuestro nombre de Roblox Y hablar con todos vuestros amigos Que vengan a este vídeo Y que pongan también aparte del suyo Vuestro nombre Que viene de parte vuestra Vuestro nombre Y así vosotros también participáis Totalmente gratis Y con esto Con este truco Sacáis ventaja A los demás jugadores de Roblox Que no pongan esto Bueno amigos Nos vemos Y mucha suerte a todos Besitos Chao chao Y adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!